¡Hola, hola amiguitos! ¿Recordáis aquel vídeo que hicimos su especial Halloween con un sorteo? Pues sí, el vídeo donde ayudamos a nuestra brujita divertida a decorar su casa para la fiesta de hoy. ¡Porque hoy es Halloween! ¡Sí señora, hoy es Halloween! Y hoy vendrán los amiguitos de nuestra brujita divertida a su fiesta de Halloween. Vendrán todos disfrazados. Y me han dicho que van a traer muchos caramelos que los están buscando por las casas. Y tu amiguito, ¿has ido ya a recoger caramelos? Pues veremos cuántos caramelitos pueden traer los amiguitos de la brujita divertida, los Pini Monsters. ¡Bienvenido a un vídeo de Halloween! ¡Daros prisa que nos están esperando! Ya vengo, ya vengo. Es que estoy un poco cansado de ir por todas las casas buscando caramelos. ¡Ay, yo también estoy un poco cansada! Y mira, apenas tengo caramelos. Sí, yo tampoco entiendo por qué no nos querían dar caramelos. Pero si vamos muy bien disfrazados. ¡Hola amiguitos! Ya estáis aquí. ¡Pasad, pasad! ¡Pero si habéis traído vuestras mascotas! ¡Qué guay! Sí, hemos pensado que sería divertido disfrazarlas para ir a buscar caramelos. ¡Guau! ¿Y eso ha funcionado? No mucho, la verdad. Sí, yo no entiendo por qué no nos han dado nada. Mira cómo voy. ¡Uf, Frankie! Pero si das muchísimo miedo. Cambia un poco la cara. ¿Tú crees? Así quizás estoy mejor. ¡Ja, ja, ja! Sí, yo creo que sí. Bueno, ya estamos aquí. ¡Guau! ¡Sí, vamos los dos disfrazados de bruja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! Pues mira, será que tenemos los mismos gustos. Sí, yo creo que sí. Bueno, al menos no coincidimos en colores. ¡Guau! ¡Me encanta tu decoración de Halloween! ¡Esta habitación es muy, muy terrorífica! ¡Sí, parece del conde Drácula! ¡Guau! ¡Y esta tumba es total! ¡Parece un portal secreto al más allá! ¡A mí me encanta tu mesa de los hechizos! ¡Es fantástica y monstruosa! ¡Oh! ¡A mí me gusta esto! ¡Si parezco el Frankenstein de verdad! ¡Mirad! Pues todavía tengo una sorpresa más. ¿Queréis acompañarme al sótano? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Enséñanos lo que tienes! ¡Mirad, amiguitos! ¡Este es mi sótano encantado! ¡Oh! ¡Esto! ¡Esto me da como un poco de miedito de verdad! ¡Oh, sí! ¡A mí también me da un poco de miedo! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Parece un sótano encantado de verdad! ¡Ah! ¡Sí! Bueno, ya. Es que me encantan las decoraciones de Halloween. No, no está encantado, ¿no? ¿Y qué guardas en este cofre? ¿Ropa vieja? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Nada importante! ¡Nada! ¡Deja! ¡Cosas viejas! ¡Y es que a mí me encanta mirarla todo! ¡Sí! ¡A ver! ¡Uy! ¿Qué habrá aquí dentro? ¡Me dejáis ver, chicos! ¡Yo también quiero verlo! ¡Ah! ¡No, no! ¡Chicos! ¡Por favor! ¡No! ¡No lo abráis! ¡No! ¡No es buena idea! ¡De verdad! ¡Por favor, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya les había dicho que no era buena idea! A ver ahora, ¿cómo les explico a mis amigos que soy una brujita de verdad? ¡No! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No os vayáis! ¡Por favor! Ah, no, es que tenemos un poco de prisa. Eh, sí, pero no te preocupes, lo hemos pasado genial. Corre, corre. Eh, sí, volveremos, volveremos otro día, seguro, sí, sí, sí. Ay, no te ofendas, ¿eh? Nos encanta tu casa y tu fiesta de Halloween, pero es que tenemos un poco de prisa. ¡Corre! Chicos, chicos, lo que tenía del baúl es de mentira. Sí, tú me crees, ¿verdad? Y tú también. ¿Y cómo has hecho esto de mentira? Ah, solo imaginación y decoraciones, ya sabes, eh, luces, cosas. Ah, sí, entonces no era de verdad. No, que va, ¿cómo va a ser de verdad? Ni que fuera una bruja yo. Claro, es cierto, ¿cómo va a ser una bruja de verdad? Si las brujas no existen, es verdad. Bueno, chicos, pues, que siga la fiesta. Sí, que siga la fiesta. Sí. Chicos, ¿de qué nos ha ido? Casi me pillan. ¿Cómo podía haber pensado que todo esto era de verdad? Menudo tonto. Lo sé, y a mí Halloween me encanta. Así que voy a esconderme en este ataúd para darle un susto a alguien. Ay, no, 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 no. Será mejor que no te escondas ahí. No, si es solo para hacerles una broma a los chicos, ¿qué te parece? Mejor que no. ¿Qué te parece si vamos a comer unas galletas? ¿Sí? Venga, va, vamos. Sí, sí, ahora vengo. Jeje, voy a esconderme ahora que no me ve. ¡Bienvenido a mi canal! Y mirad, los invitados especiales para esta fiesta de Halloween han sido estos Pinny Monsters tan divertidos. Esta cajita terrorífica de Halloween de los Pinny Monsters contiene cuatro muñecos Pinny Pon, con disfraces de Halloween, dos mascotas y más de 20 accesorios. Y todos ellos son súper, súper terroríficos. Me encantan. Mirad, hay muchos Pinny Monsters más para coleccionar. Y la verdad es que el paquetito me encantó porque parece como una casa, una casita, trae aquí incluso ventanas. Y ahora vamos a abrir esta casita de los Pinny Monsters. Estos son los accesorios que vienen de Halloween, me encantan. Parecen los mismos que venían con la casita de nuestra brujita divertida de Pinny Pon, pero estos tienen colores y los otros son como fluorescentes. Y mirad, este es un bolsito de calabaza, una bola para ver el futuro, una rica magdalena, una araña con colmillos, una calavera, una estrellita, un fantasma y unos caramelos. Además, incluyen estas bolsitas tan bonitas de Halloween, están muy bien hechas, me encantan, para poder ir a recoger todos los caramelos en el día de hoy que es Halloween. Y por aquí tenemos nuestros personajes. Aquí está Frankenstein, una vampiresa, y mirad, viene con capa, está genial. Y un bolsito que se acaba de caer. Otra brujita, pero esta va de colores morados y rosados. Y por aquí tenemos un señor calavera con una poción mágica. Y este es el conejito, mirad, es graciosísimo porque está como disfrazado con sus alas de murciélago. Y tiene aquí este corazón también con alas de murciélago, pero él en realidad tiene una carita muy muy dulce. Y aquí tenemos el perrito con su collar rosa y puede girar la cabecita. Y también va con sus alas de murciélago. Bueno amiguitos, este ha sido el vídeo especial Halloween, hoy día 31 de octubre, ya que hoy se celebra esta fiesta. Si te ha gustado esta aventurita de los pinimonsters, dale un like a este vídeo y suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Y ahora antes de irme voy a mandar saludos a muchos amiguitos. Y empiezo por saludar a Estefany Hernández Martínez, tiene 12 años y mira mis vídeos desde México. Más besitos para Agustina. Otro saludo para Ana Fernández Santiago. También saludo a Delfi de parte de su hermana Bianca Martina. Le mando besitos a Odalis Abril Chacón. También besitos para Cristel Chan. Más saludos para Danita Rolón que me lo pide su mami Diana. Mira mis vídeos desde Colombia. Un besito para Valentina Michelle. También besitos a Hanna Torres que mira mis vídeos también desde Colombia. Otro saludo a Luisana Moreno. Más saludos para Nia Gil. Un besito para Andrés Briones. Más besitos para Lidia Lamana. Otro saludo a Jesús Vigo. Más saludos para Jennifer. Más besitos para Ana Valentina de parte de su hermana Talen Cárdenas. Otro saludo para Rosa Sánchez. Un besito para Pedro Ferreira que mira mis vídeos desde Portugal. Saludo también a Sofi. Más saludos para Draco180 que mira mis vídeos desde España. Un besito para Óscar Marí. Saludo también a Candela Campodonico. Y por último besitos para Gabriela. Y a ti que estás viendo este vídeo también te mando muchísimos besitos. Porque me encanta tenerte aquí en mi canal Sorpresas Divertidas. Y os deseo que paséis un feliz, feliz Halloween. Adiós, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!